ok amigos bienvenidos a la última parte de esta serie de vídeos y como todos sabrán lo que vamos a ver ahora es el costo cuánto nos va a costar el material eléctrico que vamos a utilizar para esta instalación eléctrica como pueden ver tengo yo aquí un archivo en donde he colocado un área de accesorios tenemos portal lámparas apagadores contactos placas y más abajo tenemos lo que viene siendo el cable eléctrico centro de carga interruptores termomagnéticos y cable ok en la parte de los accesorios vamos a encontrar aquí portal lámparas el portal lámparas que yo voy a considerar es éste este que vemos aquí que es el que normalmente uso yo este cuesta 18 pesos las lámparas o focos ahorradores que son estos estos cuestan alrededor de 40 pesos dependiendo también de la intensidad de la lámpara tenemos también el apagador sencillo que es como éste que tenemos aquí es el que normalmente uso este cuesta 18 pesos tenemos el apagador de 3 vías que es este este cuesta 22 50 tenemos apagador de 4 vías este cuesta 62 pesos tenemos también los contactos sencillos que es como éste que tenemos aquí este cuesta alrededor de 18 pesos tenemos placas de 1 unidad esta ya viene con su chasis y vienen con tornillos también aquí me hace falta uno este cuesta 17 pesos tanto de 1 unidad como de 2 unidades también tiene el costo de 17 pesos estos precios son aproximados va a haber lugares en donde los van a encontrar más caros y en otros lugares más baratos tenemos también contactos dobles que son como estos estos tienen un costo de 39 pesos y las placas para estos contactos dobles también tienen un costo de 17 pesos todo eso ya lo tengo yo aquí en mi archivo aquí abajo tenemos material eléctrico lo que va a ser el centro de carga que es como ésta que vemos aquí tenemos también interruptores de 10 20 30 amperes yo tengo aquí unos tengo uno de 15 y uno de 30 ok en algunos lugares van a encontrar el de 15 amperes más barato que el de 30 amperes en el lugar donde yo pregunté los precios me dejan a todos con el mismo precio que viene siendo 105 pesos perdón el centro de carga se me olvidaba cuesta 275 pesos cable en calibre 14 para la fase neutro, regreso y uniones todos van a ser en calibre 14 y tienen un costo de 6 pesos por metro después tenemos el cable calibre 12 estos tienen un costo de 8 pesos y por último el cable calibre 10 que tiene un costo de 13 pesos la marca que yo estoy utilizando es condomex que viene siendo una marca muy buena y les recomiendo yo este cable pueden encontrar igual un cable más barato y este o un cable más caro quiero mostrarles yo este cable este cable que tengo yo aquí es del calibre 12 ok estos dos cables son en calibre 12 este es marca condomex y este es otra marca no veo aquí la marca pero creo que es marca Baikon algo así entonces cuál es la diferencia de estos cables una de las diferencias va a ser el aislante aquí como pueden ver la de marca condomex es un aislante más delgado que la del otro cable este aislante es más grueso otra de las diferencias que vamos a tener es el número de hilos por cable este que tiene más hilos es marca condomex y esta que tiene menos hilos es marca Baikon cuál es la ventaja y desventaja la ventaja de este cable es que como tiene más hilos es más flexible es más blando el cable y esta que tiene menos hilos es más duro el cable también mientras más hilos tenga el cable es más difícil que se rompa ok esa es una de las diferencias que vamos a encontrar en los cables repito esta es marca condomex y esta es marca Baikon este aislante es el de condomex y esta otra es Baikon dependiendo del cable va a ser su costo creo que este cable es más barato que el condomex entonces el precio que yo estoy considerando es condomex ok amigos pues lo que vamos a hacer ahora es vaciar los datos que fuimos recolectando alrededor de estos videos en el primer video si recuerdan calculamos el número de lámparas portalámparas apagadores contactos que nos vamos a llevar en esta pequeña casa entonces lo que vamos a hacer es ir vaciando estos datos portalámparas como ya les dije el que yo voy a utilizar vamos a utilizar 7 piezas ok después focos vamos a utilizar también 7 apagadores sencillos tengo yo aquí 4 vamos a utilizar 4 apagadores apagadores de 3 vías 4 apagadores de 4 vías 1 contactos sencillos voy a utilizar 7 luego placas de 1 unidad placas de 1 unidad van a ser 8 placas de 2 unidades van a ser 4 piezas contactos dobles tenía aquí son 4 y 4 placas 4 contactos dobles y 4 placas ok entonces de los accesorios eléctricos tenemos que vamos a gastar aproximadamente 1,184 pesos ok ahora vamonos con el material eléctrico que viene siendo el centro de carga que como les dije vamos a utilizar 1 y cuesta 275 pesos interruptor de 10 amperes vamos a utilizar 2 creo que tenía en el cálculo de amperajes creo que sacamos de 5 amperes 2 interruptores de 5 amperes entonces yo voy a considerar 2 de 10 amperes de 20 amperes creo que no tenemos de 30 amperes tenemos 2 también el cable el cable que vamos a utilizar para el circuito de las lámparas que va a ser en calibre 14 es el siguiente para fase van a ser 31.35 metros lo vamos a redondear a 32 metros cable para neutro en calibre 14 24.74 lo vamos a dejar en 25 cable para regreso lo vamos a dejar en 16 metros cable para uniones vamos a dejarlo en 29 metros y luego tenemos cable del calibre 12 que es el que vamos a utilizar para nuestro circuito 4 que es el que alimenta a los contactos de nuestra sala y de nuestro baño este va a ser en calibre 12 y para la fase tenemos 8.02 vamos a redondearlo a 9 metros 9 metros de neutro y 9 metros de tierra física ok ahora cable 10 que vamos a utilizar dijimos para los contactos de nuestra cocina de nuestro comedor y de nuestras recámaras que son los circuitos 2 y 3 que tengo aquí circuito 2 y 3 en calibre 10 para la fase dijimos que eran 24 metros 24 de neutro y 24 de tierra física tenemos aquí un total de 2.459 pesos únicamente para cable interruptores y centro de carga a eso hay que sumarle los accesorios como les dije esta marca es económica son 1.184 aquí vamos a tener un total general de costos que son 3.643 pesos eso es lo que nos vamos a gastar en material eléctrico ahora tengo yo aquí otra pestaña costo de materiales que estoy considerando aquí el mismo material vamos a copiar estos datos y nos va a dar lo mismo 2.459 pero aquí arriba si ustedes se dan cuenta tengo aquí marca Simón y tengo aquí sus costos aquí yo tengo otra marca que es marca Betisino que son estos que tengo yo aquí esta es una marca más cara voy a mostrarles el otro esta es la marca económica como pueden ver las diferencias esta es la marca esa es la marca económica marca Simón y esta es marca Betisino esta es una marca cara entonces considerando esta marca tenemos el apagador sencillo que cuesta 33 pesos contra los 18 pesos que cuesta este y luego tenemos el apagador de 3 vías de este que cuesta 22.50 y el apagador de 3 vías de Betisino cuesta 43 pesos luego el apagador de 4 vías en 86 el contacto en 41 este contacto cuesta 18 como pueden ver es casi el doble de precio entonces con este material vamos a sacar también el cálculo vamos a copiar esto también y vamos a pegarlo aquí porque las cantidades son las mismas únicamente está cambiando el precio por la marca ok entonces tenemos que en la marca económica íbamos a gastar 1184 y en la marca más costosa 2261 pesos aquí vienen siendo 1000 pesos más caro 1100 pesos más caro comparado con esta marca ok entonces si nosotros metemos estos accesorios vamos a gastar 4720 con la marca económica habíamos dicho que eran 3643 como pueden ver son los 1100 pesos más que pagaríamos con estos accesorios ok amigos pues por mi parte es todo con esto ustedes ya se pueden dar una idea de cuánto material se van a gastar para irse previniendo también ahora estos precios son a la fecha del 3 de diciembre del 2016 obviamente estos precios van a subir después entonces estamos considerando los precios de esta fecha y bueno amigos si el video les gustó no olviden suscribirse denme ahí manita arriba cualquier pregunta duda aclaración quejo sugerencia pónganmelo en los comentarios y lo estaremos resolviendo si quieren este archivo ya saben lo vamos a manejar igual que la vez anterior tiene un costo de 200 pesos masiva si quieren factura y este y no es cierto amigos ya saben que es completamente gratis solo mandenme un correo a la dirección que va a aparecer en la pantalla y con mucho gusto se los voy a mandar no olviden suscribirse a mi canal para estar al pendiente de los nuevos videos y nos estamos viendo hasta el próximo video saludos